¡Suscríbete al canal! Dicho eso, ahora sí, pasemos a Chur y enseguida las pruebas. Como veis, este fin de semana a Chur lo encontraréis en el hangar, en la torre, ¿vale? Así que si sois nuevos, lo encontraréis justo aquí en la torre, si es que quiere cargar, aquí la veis, ¿vale? Y tendréis que iros a la parte del hangar en esta esquina para encontrarlo. Este fin de semana en particular nos ha traído lo siguiente, tenemos Prospector, lanzacranadas, no está mal, pero ya sé la vida que no lo utilice, la verdad. Quizás si necesitas daño de arco. Luego, Frambuesa de la Suerte a 64, no está en mal, los estados tampoco lo está el exótico, a este le doy un 7 y pico, 7,9. ¿Sabes qué? 8,1. Luego, Máscara de un Ojo a 60, o sea, el exótico está genial, pero los estados no tan bien, ¿vale? Este un 7,9 raspado. Y finalmente, el Venado a 64, creo que ya lo terminaron de nerfear, aquella habilidad a la que se le estaba sacando demasiado partido, pero sigue estando bien y a 64 no está nada mal, así es un 6,2 y medio, ¿vale? O, como os comenté el otro día, tenemos el erudito, ¿vale? El fusil de explorador de las pruebas de Osiris en el inventario de Chur, ¿vale? Lo podéis comprar esta semana, ya hayáis jugado a las pruebas o no, o sea, que yo sepa, ¿eh? O sea, igual si nunca lo obtuviste antes, quizás te pide algo, pero que yo sepa, claro. Se supone que lo ven de Chur, así que todos deberíais poder obtenerlo. Y no está nada mal, las ventajas, la verdad, no me convencen mucho las que ha traído, pero no están nada mal, así que ahí está. Puedes comprarlo, y de hecho, este no se puede obtener jugando a las pruebas a esta temporada, así que ahí lo tenéis si es que no lo habéis obtenido antes. Tenemos Filo de Honor también. Oye, por cierto, se puede obtener también el lanzacohetes y el automático a través de Chur. Ya os lo comenté el otro día en el inventario, lo vimos todo, pero aún falta esperar que lo traiga, quizás la próxima semana, quién sabe. Luego tenemos la espada Filo de Honor, el fusil de fusión Palabras Vacías. Lo mejor de este es el lore, la verdad. Luego tenemos Vértice de la cronología. No me conden las ventajas. Los Surranti es un buen arco, aunque las ventajas no son las que más me llaman la atención. Última perdición, buen pulso, si las ventajas no están tan mal. El momento me gusta ahí. Velocidad de escapada, subfusil. Ahí están las ventajas. Finalmente, los sets de armadura son los del contendiente alado, para todas las clases. Y los estados son los siguientes para cazador. Y sí, es una basura. El mayor es de 62. Así que esta semana no hemos tenido suerte los cazadores. Pero, hey, os recuerdo que hechiceros y titanes tenéis otros estados que os pueden aparecer. Y por cierto, si os habéis perdido la aventura de la tecnología, recordad que la tenéis aquí. Y recordad que si no os deja adquirirla es porque ya tenéis un cifrado. Tenéis que gastarlo antes de poder adquirir otro. Bueno, dicho eso, vamos a ver a San14, a ver qué nos traen las pruebas este fin de semana. Y pasamos también al mapa de las pruebas. La próxima semana, dejadme primero pasar por esto. Como veis, tenemos arrepentimiento de Reed en experto. El cual no está nada mal, sobre todo si te toca con buenos perks. Y sobre todo esta temporada, porque están pegando muchísimo los lineales. Tenemos guantes, pecho, casco, botas, sniper, pulsos, cañón, espada y subfusil normales. Así, arrepentimiento de Reed normal también. Dicho eso, suerte con las pruebas. Y hablando de las pruebas, pasando al mapa. Esta semana tenemos Valle Infinito en Esus. Está bien, la verdad que a la gente le gusta bastante. Quizás uno a ti, pero oye, suerte igualmente con el pase y las recompensas, cómo no. Dicho eso, buen fin de. Feliz Navidad, felices fiestas, bendiciones de la tu madre que la quiere. Suscríbete si no lo estás, en plan, no sé qué haces. Si no lo estás, shout out a este man que me he encontrado aquí. Más bendiciones, felices fiestas. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Vete a checarlo. Adiós. 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 Adiós.